La voz secreta, ruido con conciencia man, así es como va Somos la saga de la palabra, la espada del caballero con fuerza y coraje desenvainada La herida que no sana, la plaga de una moral desgarrada por cada vida trucada La dignidad olvidada, así que aterriz y descansa Que la vaga palabra será castigada por el reproche de las miradas Las cenizas de las pisadas que hoy por humildad descansa La tropa que avanza y no se cansa Porque somos el rito silencioso como la marcha del 68 Aquellos gloriosos, el fuego interno que te reclama por un mejor mañana La luz de esperanza que entra por tu ventana Que suenen las campanas, llegó la hora de la repancha Anhelos con ansias, la sangre azteca, la cultura valla La voz secreta siempre será toda la raza Desde el lugar donde se encuentra el ombligo de la luna Está sonando un grito por toda la lacuna Para esta infección ya no hay vacuna Y de que hay que luchar no hay duda alguna Nuestras armas, la música, la palabra y la pintura Y dos culturas sin censura, al borde de la locura Pero siempre manteniendo la cordura Sin olvidar que la vida es dura Escucha como la voz secreta te susurra Lucha sin importar las ataduras El ideal perdura En las calles la oscuridad es la armadura La vida nadie sabe cuánto dura He aquí el son de la penuria Desde las penumbras penetrando en tu memoria En medio de la bruma despertando ¿Tú qué esperas? La vorágine de ideas que la para Cuando la inspiración es alcanzada De la verdad somos la venganza, la revancha De quienes quedaron abajo en la balanza Y para comer no les alcanza De la gente que va descalza el rugido de la raza Somos el fallo en la maquinaria Rompiendo con tu rutina diaria La enfermedad venería en tu sistema Somos como el volcán que escupelaba Y tu ciudad se quema Desde el lugar donde se encuentra el ombligo de la luna Está sonando un grito por toda la lacuna Para esta infección ya no hay vacuna Y de que hay que luchar no hay duda alguna Nuestras armas, la música, la palabra y la pintura Hipocultura sin censura Al borde de la locura Pero siempre manteniendo la cordura Sin olvidar que la vida es dura Sigue la rima, la prosa En cada canción una verdad redactada La bala exacta Que llega y traspasa el alma Incacta la boca que no calla Y estalla cuando es escuchada La espera tras la larga distancia En el camino sonidos como manata Al final la verdad nos aguarda Son ángeles con arpas en la sombra de nuestra llegada La lápida de una verdad que no fue encontrada Y falsamente nos relatan La voz que pide a gritos que bajen las armas Porque ya basta Y una calidad de vida tan precaria La vida tiene raíz Y la libertad no es condicionada Así que persevera y alcanza Ven por todo y por todas Somos la flecha que en tu corazón se clava El vocablo que se desangra Tu dolor de páncreas cuando te llenas de arrogancia Somos la resistencia aunque tú no lo creas La soledad de los que están entre las rejas Somos lo que tu espejo refleja La mirada discreta En dos palabras somos La voz secreta 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 Desde el lugar donde se encuentra el ombligo de la luna Está sonando un grito por toda la lacuna Para esta infección ya no hay vacuna Y de que hay que luchar no hay duda alguna Nuestras armas, la música, la palabra y la pintura Y por futura sin censura Al borde de la locura Pero siempre manteniendo la cordura Sin olvidar que la vida es dura Quedesta Gracias por ver el video.